Este 23 y 24 de agosto, ven a la segunda carrera caminata y jornada de salud a tu salud y veros seguros. 5K de caminata familiar, 10K de carrera. Además, yoga, bailoterapia, ejercicios funcionales, zumba, charlas de salud y servicios médicos, todo sin costo alguno, en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Solo necesitas inscripción para la carrera caminata. Inscríbete en ProPlayer que peñasdeporte.com.g Más información en Carrera a tu salud.com A beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.